Me pides que me vaya, pero ahora que me alejo de ti Comienza la batalla, para que no me vaya de aquí Y aunque nadie te entiende, yo tus excusas ya me aprendí Que soy indiferente, que todo el amor duele, que quien te ama te hace sufrir Deja ya de insistir, no es por mí, es por ti, es un cuento que no te das cuenta Y tengo que decirte que eres tú, lo que me viste de problemas eres tú Me pides flores y las quemas, no te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti, que me jugué todas las cartas y pedí A pos de cruz y había dos caras, no te mientas, el problema eres tú No soy yo No soy yo No soy yo Porque tan crazy, hubiéramos iluminado Paris como Messi Tú tan selfie, yo tan empty, daría lo que tengo porque sea como antes Todas mis shortas, la camisa y los diamantes Aprendí a perder que la vida es cuello, pensando en todo, tú pensando en él Y si resulta ser que nos volvemos a ver, voy a gritar tu nombre y vas a saber que eres tú La que me viste de problemas eres tú, me pides flores y las quemas, no te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti, que me jugué todas las cartas y pedí A pos de cruz y había dos caras, no te mientas, el problema eres tú No soy yo 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 Me pides que me vaya Pero ahora que me alejo de ti Comienza la batalla Para que no me vaya Aquí Y aunque nadie te entiende Yo tus excusas Ya me aprendí Que soy indiferente Que todo el amor duele Que quien te ama Te hace sufrir Deja ya de insistir No es por mí, es por ti Es un cuento que no te das cuenta Y tengo que decirte Que eres tú Lo que me viste de problemas Eres tú Me pides flores y las quemas No te mientas El problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas Y pedí A post de cruce había dos caras No te mientas El problema No te mientas No te mientas El problema eres tú No soy yo No soy yo No soy yo Porque tan crazy Hubiéramos iluminado París como Messi Tú tan selfie Yo tan empty Daría lo que tengo Porque sea como antes Todas mis shorts Están la camisa Y los diamantes Aprendí a perder Que la vida Es cuello Pensando en todo Tú pensando en él Y si resulta ser Que nos volvemos a ver Voy a gritar tu nombre Y vas a saber Que eres tú La que me evite de problemas Eres tú Me pidas flores y las quemas No te mientas El problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas Y pedí A post de cruce había dos caras No te mientas El problema No te mientas El problema eres tú No te mientas 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 Me pides que me vaya Pero ahora que me alejo de ti Comienza la batalla Para que no me vaya de aquí Y aunque nadie te entiende Yo tus excusas ya me aprendí Que soy indiferente Que todo el amor duele Que quien te ama te hace sufrir Deja ya de insistir No es por mí, es por ti Es un cuento que no te das cuenta Y tengo que decirte que eres tú Lo que me viste de problemas eres tú Me pides flores y las quemas No te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas y pedí A voz de cruz y había dos caras No te mientas, el problema No te mientas, el problema eres tú No soy yo No soy yo No soy yo Porque tan crazy Hubiéramos iluminado Paris como Messi Tú tan selfie Tú tan selfie Yo tan empty Daría lo que tengo Porque sea como antes Todas mis shortas, la camisa y los diamantes Aprendí a perder Que la vida es cuello Pensando en todo Tú pensando en él Y si resulta ser Que nos volvemos a ver Voy a gritar tu nombre Y vas a saber que eres tú La que me viste de problemas eres tú Me pides flores y las quemas No te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas y pedí A voz de cruz y había dos caras No te mientas, el problema No te mientas, el problema eres tú No soy yo 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 Me pides que me vaya Pero ahora que me alejo de ti Comienza la batalla Para que no me vaya de aquí Y aunque nadie te entiende Yo tus excusas ya me aprendí Que soy indiferente Que todo el amor duele Que quien te ama te hace sufrir Deja ya de insistir No es por mí, es por ti Es un cuento que no te das cuenta Y tengo que decirte que eres tú Lo que me viste de problemas eres tú Me pides flores y las quemas No te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas y pedí A voz de cruz y había dos caras No te mientas, el problema No te mientas, el problema eres tú No soy yo No soy yo No soy yo No soy yo De cuello pensando en todo Tú pensando en él Y si resulta ser que nos volvemos a ver Voy a gritar tu nombre Y vas a saber que eres tú La que me viste de problemas No seré tú Me pides flores y las quemas No te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas y pedí A voz de cruz y había dos caras No te mientas, el problema No te mientas, el problema eres tú No soy yo 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 Me pides que me vaya Pero ahora que me alejo de ti Comienza la batalla Para que no me vaya de aquí Y aunque nadie te entiende Yo tus excusas ya me aprendí Que soy indiferente Que todo el amor duele Que quien te ama te hace sufrir Deja ya de insistir No es por mí, es por ti Es un cuento que no te das cuenta Y tengo que decirte que eres tú Lo que me viste de problemas eres tú Me pides flores y las quemas No te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas y pedí A poste cruce había dos caras No te mientas, el problema No te mientas, el problema eres tú No soy yo Porque tan crazy hubiéramos iluminado Paris como Messi Tú tan selfie, yo tan empty Daría lo que tengo porque sea como antes Todas mis shorts, la camisa y los diamantes Aprendí a perder Eres que la vida fue yo Pensando en todo, tú pensando en él Y si resulta ser que nos volvemos a ver Voy a gritar tu nombre Y vas a saber que eres tú La que me viste de problemas No soy yo 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 Me pides que me vaya Pero ahora que me alejo de ti Comienza la batalla Para que no me vaya de aquí Y aunque nadie te entiende Yo tus excusas ya me aprendí Que soy indiferente Que todo el amor duele Que quien te ama te hace sufrir Deja ya de insistir No es por mí, es por ti Es un cuento que no te das cuenta Y tengo que decirte que eres tú Lo que me viste de problemas eres tú Me pides flores y las quemas No te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas y perdí A poste cruce había dos caras No te mientas, el problema No te mientas, el problema eres tú No soy yo No soy yo No soy yo No soy yo Porque tan crazy Hubiéramos iluminado party como Messi Tú tan selfie, yo tan empty Daría lo que tengo porque sea como antes Todas mis shortas, la camisa y los diamantes Aprendí a perder que la vida es cuello Pensando en todo, tú pensando en él Y si resulta ser que nos volvemos a ver Voy a gritar tu nombre Y vas a saber que eres tú La que me viste de problemas eres tú Me pides flores y las quemas No te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas y perdí A poste cruce había dos caras No te mientas, el problema No te mientas, el problema eres tú No soy yo 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 Me pides que me vaya Pero ahora que me alejo de ti Comienza la batalla Para que no me vaya de aquí Y aunque nadie te entiende Yo tus excusas ya me aprendí Que soy indiferente Que todo el amor duele Que quien te ama te hace sufrir Deja ya de insistir No es por mí, es por ti Es un cuento que no te das cuenta Y tengo que decirte que eres tú Lo que me viste de problemas eres tú Me pides flores y las quemas No te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas y perdí A poste cruce había dos caras No te mientas, el problema No te mientas, el problema eres tú No soy yo 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 Y de cuello Yo pensando en todo Y si resulta ser que nos volvemos a ver Voy a gritar tu nombre Y vas a saber que eres tú La que me viste de problemas La que me viste de problemas eres tú La que me viste de problemas seré tú La que me viste de problemas seré tú Me pides flores y las quemas No te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas y perdí A poste cruce había dos caras No te mientas, el problema eres tú No te mientas, el problema eres tú No soy yo 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 Me pides que me vaya Pero ahora que me alejo de ti Comienza la batalla Para que no me vaya Y aunque nadie te entiende Yo tus excusas ya me aprendí Que soy indiferente Que todo el amor duele Que quien te ama te hace sufrir Deja ya de insistir No es por mí, es por ti Es un cuento que no te das cuenta Y tengo que decirte que eres tú Lo que me dice de problemas eres tú Me pides flores y las quemas No te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas y pedí A post de cruz y había dos caras No te mientas, el problema No te mientas, el problema eres tú Porque tan crazy hubiéramos iluminado París como Messi Tú tan selfie, tú tan selfie, yo tan empty Daría lo que tengo porque sea como antes Todas mis shortas, la camisa y los diamantes Aprendí a perder que la vida es cuello Pensando en todo, tú pensando en él Y si resulta ser que nos volvemos a ver Voy a gritar tu nombre Y vas a saber que eres tú La que me dice de problemas La que me dice de problemas seré tú Me pides flores y las quemas No te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas y pedí A post de cruz y había dos caras No te mientas, el problema No te mientas, el problema eres tú 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 Me pides que me vaya Pero ahora que me alejo de ti Comienza la batalla Para que no me vaya de aquí Y aunque nadie te entiende Yo tus excusas ya me aprendí Que soy indiferente Que todo el amor duele Que quien te ama te hace sufrir Deja ya de insistir No es por mí, es por ti Es un cuento que no te das cuenta Y tengo que decirte que eres tú Lo que me viste de problemas Eres tú Me pides flores y las quemas No te mientas El problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas Y pedí A post de cruz y había dos caras No te mientas El problema No te mientas El problema eres tú No soy yo 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 Porque tan crazy Hubiéramos iluminado Paris como Messi Tú tan selfie Yo tan empty Daría lo que tengo Porque sea como antes Todas mis shorts Están la camisa y los diamantes Aprendí a perder Que la vida es cuello Pensando en todo Tú pensando en él Y si resulta ser Que nos volvemos a ver Voy a gritar tu nombre Y vas a saber Que eres tú La que me viste de problemas Seré tú Me pide las flores y la peva No te mientas El problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas Y pedí A post de cruz y había dos caras No te mientas El problema No te mientas El problema eres tú No soy yo 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 Me pides que me vaya Pero ahora que me alejo de ti Comienza la batalla Para que no me vaya de aquí Y aunque nadie te entiende Yo tus excusas ya me aprendí Que soy indiferente Que todo el amor duele Que quien te ama te hace sufrir Deja ya de insistir No es por mí, es por ti Es un cuento que no te das cuenta Y tengo que decirte que eres tú Lo que me viste de problemas eres tú Me pides flores y las quemas No te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas y pedí A post de cruz y había dos caras No te mientas, el problema No te mientas, el problema eres tú Porque tan crazy hubiéramos iluminado Paris como Messi Tú tan selfie, yo tan empty Daría lo que tengo porque sea como antes Todas mis shortas, la camisa y los diamantes Aprendí a perder que la vida es cuello Pensando en todo, tú pensando en él Y si resulta ser que nos volvemos a ver Voy a gritar tu nombre Y vas a saber que eres tú La que me viste de problemas eres tú La que me viste de problemas eres tú Me pides flores y las quemas No te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas y pedí A post de cruz y había dos caras No te mientas, el problema No te mientas, el problema eres tú No soy yo 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 Pero ahora que me alejo de ti, comienza la batalla, para que no me vaya de aquí Y aunque nadie te entiende, yo tus excusas ya me aprendí Que soy indiferente, que todo el amor duele, que quien te ama te hace sufrir Deja ya de insistir, no es por mí, es por ti, es un cuento que no te das cuenta Y tengo que decirte que eres tú, lo que me viste de problemas eres tú Me pides flores y las quemas, no te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti, que me jugué todas las cartas y perdí A post de cruz y a vea dos caras, no te mientas, el problema, no te mientas, el problema eres tú No soy yo No soy yo No soy yo Porque tan crazy, hubiéramos iluminado party como Messi Tú tan selfie, yo tan empty Daría lo que tengo porque sea como antes Todas mis shortas, la camisa y los diamantes Aprendí a perder que la vida es cuello, pensando en todo, tú pensando en él Y si resulta ser que nos volvemos a ver, voy a gritar tu nombre Y vas a saber que eres tú, la que me viste de problemas Eres tú, me pides flores y las quemas, no te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti, que me jugué todas las cartas y perdí A post de cruz y a vea dos caras, no te mientas, el problema, no te mientas, el problema eres tú No soy yo 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 Me pides que me vaya Pero ahora que me alejo de ti Comienza la batalla Para que no me vaya de aquí Y aunque nadie te entiende Yo tus excusas ya me aprendí Que soy indiferente Que todo el amor duele Que quien te ama te hace sufrir Deja ya de insistir No es por mí, es por ti Es un cuento que no te das cuenta Y tengo que decirte que eres tú Lo que me viste de problemas eres tú Me pides flores y las quemas No te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas Y como Messi, tú tan selfie, yo tan empty Daría lo que tengo porque sea como antes Todas mis shortas, la camisa y los diamantes Aprendí a perder que la vida es cuello Pensando en todo, tú pensando en él Y si resulta ser que nos volvemos a ver Voy a gritar tu nombre Y vas a saber que eres tú La que me viste de problemas eres tú Me pides flores y las quemas No te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas Y pedir a vos te cruce a mí a los caras No te mientas, el problema No te mientas, el problema eres tú No te mientas, el problema eres tú Me pides que me vaya Pero ahora que me alejo de ti Comienza la batalla Para que no me vaya de aquí Y aunque nadie te entiende Yo tus excusas ya me aprendí Que soy indiferente Que todo el amor duele Que quien te ama te hace sufrir Deja ya de insistir No es por mí, es por ti Es un cuento que no te das cuenta Y tengo que decirte que eres tú Lo que me viste de problemas eres tú Me pides flores y las quemas No te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas y pedir a vos te cruce a mí a los caras No te mientas, el problema No te mientas, el problema eres tú No te mientas, el problema eres tú No te mientas, el problema eres tú Aprendí a perder que la vida es cuello Pensando en todo, tú pensando en él Y si resulta ser que nos volvemos a ver Voy a gritar tu nombre Y vas a saber que eres tú La que me viste de problemas eres tú Me pides flores y las quemas No te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas y pedir a vos te cruce a mí a los caras No te mientas, el problema No te mientas, el problema eres tú No te mientas, el problema eres tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aunque nadie te entiende Yo tus excusas ya me aprendí Que soy indiferente Que todo el amor duele Que quien te ama te hace sufrir Deja ya de insistir No es por mí, es por ti Es un cuento que no te das cuenta Y tengo que decirte que eres tú Lo que me viste de problemas Eres tú Me pides flores y las quemas No te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas Y pedí A post de cruce había dos caras No te mientas, el problema No te mientas, el problema eres tú No soy yo No soy yo No soy yo Porque tan crazy Hubiéramos iluminado Yo parí como Messi Tú tan selfie Yo tan empty Daría lo que tengo Porque sea como antes Todas mis shortas La camisa y los diamantes Aprendí a perder Que la vida es cuello Pensando en todo Tú pensando en él Y si resulta ser Que nos volvemos a ver Voy a gritar tu nombre Y vas a saber que eres tú La que me viste de problemas Eres tú Me pides flores y las quemas No te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas Y pedí A post de cruce había dos caras No te mientas, el problema No te mientas, el problema eres tú No soy yo 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 Me pides que me vaya Pero ahora que me alejo de ti Comienza la batalla Para que no me vaya de aquí Y aunque nadie te entiende Yo tus excusas No te mientas, no te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas Y pedí A post de cruce había dos caras No te mientas, no te mientas, el problema eres tú No soy yo 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 Yeah Porque tan crazy Hubiéramos iluminado Paris como Messi Tú tan selfie Tú tan selfie Yo tan empty Daría lo que tengo porque sea como antes Todas mis shortas, la camisa y los diamantes Aprendí a perder Es que la vida es cuello Pensando en todo Tú pensando en él Y si resulta ser Que no volvemos a ver Voy a gritar tu nombre Y vas a saber que eres tú La que me viste de problemas Eres tú Me pides flores y la que va No te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas Y pedí A post de cruce había dos caras No te mientas, el problema eres tú No te mientas, el problema eres tú No soy yo 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 Comienza la batalla, para que no me vaya de aquí Y aunque nadie te entiende, yo tus excusas ya me aprendí Que soy indiferente, que todo el amor duele, que quien te ama te hace sufrir Deja ya de insistir, no es por mí, es por ti, es un cuento que no te das cuenta Y tengo que decirte que eres tú, lo que me viste de problemas eres tú Me pides flores y las quemas, no te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti, que me jugué todas las cartas y pedí A post de cruce había dos caras, no te mientas, el problema I don't know where I'm going, 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 but I know that I'm going, going, going Yeah Yeah I'm falling apart I'm falling apart I'm falling apart Yeah Falling, falling Falling, falling Can't you hear me calling, 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 calling I don't do this often No six, it's not, a mistake All these pills are loved Because it's cautious, cautious With my heartbeat, cautious Yeah I swear, I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin No te mientas, el problema eres tú, no soy yo, no soy yo, no soy yo, yeah. Porque tan crazy, hubiéramos iluminado party como Messi, tú tan selfie, yo tan empty, daría lo que tengo porque sea como antes, toda mi shorta en la camisa y los diamantes. Aprendí a perder que la vida es cuello, pensando en todo, tú pensando en él. Y si resulta ser que nos volvemos a ver, voy a gritar tu nombre y vas a saber que eres tú, la que me evite de problemas, eres tú, me pides flores y la que van, no te mientas, el problema eres tú, y tengo que decirte que es por ti, que me jugué todas las cartas y pedí a vos de cruz y a mí a los caras, no te mientas, el problema, no te mientas, el problema eres tú, no soy yo, 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 no soy yo. Me pides que me vaya, pero ahora que me alejo de ti, comienza la batalla para que no me vaya de aquí. Y aunque nadie te entiende, yo tus excusas ya me aprendí, que soy indiferente, que todo el amor duele, que quien te ama te hace sufrir. Deja ya de insistir, no es por mí, es por ti, es un cuento que no te das cuenta, y tengo que decirte que eres tú, lo que me viste de problemas, eres tú, me pides flores y las quemas, no te mientas, el problema eres tú. Y tengo que decirte que es por ti, que me jugué todas las cartas y pedí a vos de cruz y a mí a dos caras, no te mientas, el problema, no te mientas, el problema eres tú. No soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, porque tan crazy hubiéramos iluminado París como Messi, tú tan selfie, yo tan empty, daría lo que tengo porque sea como antes, todas mis shortas, la camisa y los diamantes. Aprendí a perder que la vida es cuello, pensando en todo, tú pensando en él, y si resulta ser que nos volvemos a ver, voy a gritar tu nombre, y vas a saber que eres tú, la que me viste de problemas, eres tú, me pides flores y las quemas, no te mientas, el problema eres tú. Y tengo que decirte que es por ti, que me jugué todas las cartas y pedí a vos de cruz y a mí a dos caras, no te mientas, no te mientas, el problema eres tú. No soy yo, 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 no soy yo. Me pides que me vaya Pero ahora que me alejo de ti Comienza la batalla Para que no me vaya de aquí Y aunque nadie te entiende Yo tus excusas ya me aprendí Que soy indiferente Que todo el amor duele Que quien te ama te hace sufrir Deja ya de insistir No es por mí, es por ti Es un cuento que no te das cuenta Y tengo que decirte que eres tú Lo que me viste de problemas eres tú Me pides flores y las quemas No te mientas El problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas y pedí A post de cruz y había dos caras No te mientas El problema No te mientas El problema eres tú No soy yo No soy yo No soy yo No soy yo Porque tan crazy Hubiéramos iluminado París como Messi Tú tan selfie Yo tan empty Daría lo que tengo Porque sea como antes Todas mis shortas La camisa Y los diamantes Aprendí a perder Que la vida es cuello Pensando en todo Tú pensando en él Y si resulta ser Que nos volvemos a ver Voy a gritar tu nombre Y vas a saber Que eres tú La que me viste de problemas Eres tú Me pides flores Y si la que va No te mientas El problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas Y pedí A post de cruz y había dos caras No te mientas El problema No te mientas El problema eres tú No soy yo 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!